Que por ti mi corazón ya no va a ver tanto Que por ti mi corazón ya no va a ver tanto Que por ti mi corazón ya no va a ver tanto Que por ti mi corazón ya no va a ver tanto Que por ti mi corazón ya no va a ver tanto Que por ti mi corazón ya no va a ver tanto Que por ti mi corazón ya no va a ver tanto Que por ti mi corazón ya no va a ver tanto Que por ti mi corazón ya no va a ver tanto Que por ti mi corazón ya no va a ver tanto ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!